Las marchas convocadas por diferentes sectores opositores de la nación en contra de las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro han transcurrido con normalidad en las diferentes ciudades donde se han llevado a cabo. En Barranquilla, el empresariado, ciudadanía en general y comerciantes se dieron cita en la catedral de esa ciudad donde lanzaron arengas en contra de las reformas que se están gestando al interior del Ejecutivo. Con camisas blancas y hondeando el tricolor nacional, los ciudadanos en Armenia salieron a las calles a marchar en contra de las reformas del gobierno nacional. Una de las movilizaciones más nutridas se evidenció en Cali, donde más de 5.000 personas recorrieron las calles. Marcha que estuvo acompañada por la senadora María Fernanda Cabal, al igual que la representante a la Cámara, Marelen Castillo, y el polémico empresario Andrés Escobar, además de concejales de la ciudad. Bucaramanga también se unió a la jornada de protesta, la cual generó caos vehicular en las principales calles de esa ciudad. El punto negro de la jornada se vivió en Medellín, donde se presentaron disturbios en zona céntrica de la capital paisa. Trascendió que manifestantes estarían intentando egrizar al centro administrativo La Alpujarra y a ellos se les sumaron agresiones contra periodistas que cubrían la movilización. La Policía Nacional confirmó que se han desarrollado hasta el momento 50 actividades que incluyen 14 concentraciones y 9 marchas.